Top 6 ¿Las Kardashian-Jenner sí organizarán su famosa fiesta de Navidad a pesar del coronavirus? Mis amigas, mis amigos, parece ser que, a pesar de estar en medio de la crisis sanitaria, las Kardashian-Jenner no suspenden ninguna celebración, por lo que su tan esperada fiesta navideña no será la excepción. Esto a pesar de que los contagios y decesos por el coronavirus se ha incrementado en los Estados Unidos. Recordemos que recientemente Kim Kardashian y Kendall Jenner tuvieron que enfrentar una ola de críticas y reacciones negativas por las fiestas de cumpleaños que ofrecieron en medio de la crisis sanitaria. Kim festejó sus 40 años en una isla privada junto a unas 40 personas y Kendall festejó sus 25 años con una gran fiesta de Halloween. Y aunque se reveló que ambas fiestas fueron organizadas con muchas normas de sanidad, esto no fue suficiente para los internautas que, así como las aman, las critican muy duramente. Ahora bien, millones de personas saben que, cuando se trata del arte de las fiestas navideñas, las Kardashian-Jenner reinan, por lo que cada año el clan invita a decenas de familiares y amigos cercanos a una de sus casas para una celebración extravagante y ultra festiva en el periodo previo al día de Navidad. Kris Jenner organizó la fiesta en el año 2017, mientras que Kim Kardashian y Kourtney Kardashian tomaron las riendas en 2018 y 2019 respectivamente. Y como muchos pudieron pensar que el 2020 sería la excepción, resulta que un fan recurrió a Twitter para preguntar si la fiesta anual de las Kardashian-Jenner se suspendería. Dios mío, me acabo de dar cuenta. ¿La fiesta de Navidad de las Kardashian-Jenner será cancelada este año? Preguntó el usuario. Pero parece ser que este famoso clan no planea suspender su fiesta, por lo que Khloé respondió, Rezo porque no sea así. Creo que obviamente tendrá que ser mucho más pequeña, y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero definitivamente celebraremos la Navidad. Tal vez hagamos pruebas rápidas antes de que tengamos que pensar en lo que es más seguro, explicó la madre de True Thompson. Después de que Khloé comentara que la reunión de este año todavía está sobre la mesa, varios usuarios de Twitter se apresuraron a señalar que su familia ya ha sido criticada dos veces en las últimas semanas por celebrar ocasiones especiales en grandes grupos, en lugar de seguir las pausas de distanciamiento social del gobierno. Aún con la pandemia, no solo las Kardashian-Jenner han tenido o asistido a fiestas, así que es un hecho que este año también disfrutarán de las fiestas de fin de año. Actualmente, aun cuando las autoridades de todo el mundo promueven la sana distancia y el aislamiento social, muchas celebridades ponen el mal ejemplo de tener reuniones. Es por eso que te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Por favor, escríbela en los comentarios. Si este video te parece interesante, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Gracias de corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.